De 6 chayotes esto fue lo que cortamos, así ya en pedacitos. Ahora aquí vamos a acomodar nuestros jitomates. Hola que tal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unos ricos chayotes a la mexicana y una salsa aparte de molcajete. Así que acompáñenme, acá afuera ya tenemos chayotes y vamos a ir a cortarlo para que quede fresquecita nuestra comida. Aquí estos chayotes ya están buenos y están tiernitos. Lo bueno es que no se cortó la guía, aquí también ya está un chayotito. Ya lo volví a acomodar. Aquí como ya están más altos, pues vamos a cortar aquí con el cortador. Aquí vamos a lavar nuestros chayotes. Para pues quitarle un poquito el polvo que luego viene, al momento de barrer afuera, luego se levanta el polvito. Entonces por eso vamos a lavarlos bien bien. Bueno aquí vamos a frotarle esta partecita del chayote. Ya que le sale esta espumita. Y esta espumita hace que nuestros dedos queden un poco pegajosos. Lo vamos a frotar. Ya que salga la espumita ya podemos partir la parte buena de la punta. A veces le sale como pequeñas lagrimitas. Y esas son las que nos dejan los dedos así. Pegajosos. Y lo malo es que tarda este, muchos días en que se quite. Entonces si uno no quiere que queden así nuestros deditos, lo podemos frotar. Entonces si uno no quiere que queden así nuestros deditos, lo podemos frotar. No se le quita por completo, pero ya no se nos manchan así todos los dedos. Porque al estar cortando, tenemos que agarrar el chayote y es cuando pasa eso. Bueno, aquí vamos a lavar nuestros jitomates. Este, así con jaboncito de agua. Vamos a ocupar jitomates rojos. No le voy a poner picante por los niños. Voy a hacer una salsa aparte. No, de seis chayotes esto fue lo que cortamos. Así ya en pedacitos. Ahora aquí vamos a acomodar nuestros jitomates. Los vamos a cortar igual en cuadritos. Este sí lo voy a hacer en cuadros grandes para que no se pierda al cocinarse con el chayote. Porque el jitomate pues es más suavecito. Entonces se llega a perder. Vamos a poner ya nuestra cazuela. Le voy a poner un chorrito de aceite y que se vaya calentando en lo que voy a cortar la cebolla para sazonar nuestra comida. Lo voy a poner antes porque de por sí las cazuelas de barro tardan un poquito más en calentarse que el de peltre o el de aluminio. Entonces aquí que se caliente con calma. Así para que no se queme también nuestro aceite. Aquí la cebollita ya quedó frita. Ahora le vamos a poner el chayote. Vamos a ir poniendo despacio aquí los chayotitos. Lo vamos a dejar así. Y que se empiece a cocer en su propio jugo. Ya lavé el cilantro. Ahora sí le vamos a poner para que vaya tomando sabor. Y se lo vamos a poner. Para nuestra comida vamos a preparar una agüita de pepino. Y también le vamos a frotar esta partecita. Este. Mi mamá decía que le quitamos esta parte de la espumita del pepino para que no amargue. No, esta es la parte también que le quitamos al chayote. El chayote no sabe amargo ni nada. Pero solo lo hacemos para que no quede pegajosa nuestra mano. Miren, ahorita ya mi mano, ya mis dedos se pusieron verdes aquí. Pero si no se lo hubiéramos quitado. Ahorita todos mis cuatro dedos estuvieran así. Y vamos a quitarle un pedacito de cascara al limón. Y se lo vamos a poner. Es para que le dé sabor. No le puse mucho para que no se amargue. Aquí ya vací este, nuestro jugo de pepino a más agua y nuestra jarrita pues se llenó. Entonces con mucho cuidado le vamos a mover al momento de ponerle el azúcar. Aquí ya le puse el jugo de medio limón. Y aquí este, le voy a poner ya lo de un jugo completo. Ahorita ya el agua que tenemos ya está dando, ya están creciendo los limones. Y están pequeños, pues ahí ya tienen un poquito más de jugo que anteriormente. Ahora sí voy a probar. Ya quedó bien. Ya está lista la otra agua. Y nada más es cosa de que se coza el jitomate y ya lo bajamos. Te voy a poner ya el comar. Ya le puse leña a la lumbre. Y ahora sí. Voy a acomodar bien para que no se nos matan como más. La leña tiene que estar bien acomodada. Y voy a poner dos jitomates al fuego. Aquí nuestros chiles ya se cocieron. En lo que muelo el chile, este se va a cocer el jitomate. Y mis suegras, vamos a irnos a hacer las tortillas. Vamos a moler el chile. Le vamos a poner bien a deslazar. No, aquí ya voy a hacer bien. Ya así quedaron nuestros coyotes. Ahorita mi suegro está trabajando aquí en casa. Este, y una persona le está ayudando a acabar rápido. Entonces vamos a la vez de comer este grande. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo se está? 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 Le doy las tortillas. ¿Cómo se está? ¿Para qué? Por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Aguan? ¿Aguan? ¿Quieres aguita? ¿Quieres? Sí. Bueno, pues espero que este video les guste. Este, así terminamos esta tarde, ya con mi cerebro, mi hermano y sus compadres. Y ya al final quedamos nosotras, pues porque, este, nos salgamos un poquito de masa y así también nos acompañamos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un siguiente video. Bueno, si tienen posibilidad de hacerlo, háganlo. Quedó bien rico. Así como lo preparó mi novia, está delicioso. Qué bueno que viene. Gracias, mamita. Adiós. Adiós. Adiós.